José León Suárez, 14 de abril de 2011. El tribunal falla. Condenando a Santiago Omar Riveros, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de costas. Condenando a Reinaldo Antonio Beruto Viñone, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de costas. Condenando a Martín Rodríguez, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenando a Luis Adelardo Pati, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a las penas de prisión perpetua e inhabilitación... Por favor, silencio. Les pido silencio, por favor. Estamos leyendo un veredicto. A las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de costas. Condenando a Juan Fernando Meneghini, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a las penas de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por el término de 9 años, accesorias legales y al pago de costas. Fijando audiencia para el próximo día 5 de mayo de 2011, a las 9.30 horas, para dar lectura a los fundamentos de la sentencia en la sede del tribunal. Artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Dese lectura, protocolícese, comuníquese al juzgado federal que previno, a la fiscalía interviniente en la instrucción, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, al Registro Nacional de Reincidencia, al Registro Nacional de Armas, al Servicio Penitenciario Federal y a quien corresponda. Oportunamente, archívese. Suscríbenla presente los doctores Héctor Zagretti, María Lucía Casain y Lucía de Arrandar, ante las secretarias Débora Damonte y Gabriela Basualdo. Ha finalizado entonces el juicio en la presente causa.